Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a tratar de responder a una pregunta muy clara. Si actualmente estoy consumiendo finasteride para luchar contra la alopecia neurogenética, ¿tengo que consumir finasteride de por vida? Si quieres saber la respuesta a este tema, quédate hasta el final. Hoy en día la respuesta a esta pregunta sería que en efecto tenemos que consumir finasteride de por vida si queremos mantener nuestro pelo. No obstante, esta respuesta tiene ciertos matices. El primer matiz es que si bien es cierto que la dosis óptima de finasteride es la de 1mg al día, todos los días, la realidad es que dosis más bajas de finasteride, incluso dosis menos frecuentes, han probado ser efectivas para luchar contra la alopecia neurogenética. Si quieres saber más al respecto, te dejo un vídeo por aquí. El segundo matiz es que a medida que nos hacemos mayores, sobre todo a partir de los 40 años en adelante, nuestros niveles de testosterona disminuyen y con ello disminuye nuestra producción de DHT. Por tanto, es probable que dosis más bajas de finasteride sigan siendo efectivas para inhibir la conversión de testosterona a DHT. Seguramente, ahora muchos de vosotros os estéis preguntando cómo es posible que gente como Arnold Schwarzenegger en su momento consumiera altas dosis de testosterona y no perdiera el pelo, y no fuese hasta que Arnold se hizo mayor cuando la pérdida de pelo comenzó a aparecer. Para explicar esta situación, vamos a analizar un estudio de 2010. Este estudio de 2010 tuvo como objeto evaluar las diferencias relacionadas con la edad en los niveles de estradiol y DHT en respuesta a dosis graduadas de testosterona en Antato en hombres jóvenes y mayores. 51 hombres jóvenes de entre 19 y 35 años y 52 hombres mayores de entre 59 y 75 años completaron el tratamiento con inyecciones mensuales de un agonista de la hormona liberadora de la coronadrotopina, más dosis semanales de testosterona en Antato asignadas al azar durante 5 meses. Hay que tener en cuenta que en este estudio, la producción de testosterona endógena ha sido interrumpida al administrar altas dosis de testosterona exógena. Como vemos, en prácticamente cualquier dosis de testosterona, el grupo de los jóvenes tiene niveles más bajos de estradiol total y libre. Por otro lado, en prácticamente cualquier dosis de testosterona, el grupo de los jóvenes tiene unos niveles más altos de DHT libre. Durante la administración de testosterona, los niveles de estradiol total y libre aumentaron de forma dependiente de la dosis, tanto en el grupo de los hombres jóvenes como de los mayores. Es decir, a medida que aumentaba la dosis de testosterona, los niveles de estradiol aumentaron de forma exponencial. Los niveles de estradiol total y libre y el ratio de estradiol-testosterona durante la administración de testosterona en Antato fueron más altos en los hombres mayores que en los hombres jóvenes, pero las diferencias en los niveles de estradiol libre y el ratio de estradiol libre-testosterona no fueron significativas tras ajustar los niveles de testosterona, porcentaje de grasa corporal y los niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales. Los niveles de DHT y los ratios de DHT-testosterona estuvieron relacionados con las dosis aplicadas de testosterona en Antato, pero no hubo diferencias entre los hombres mayores y los jóvenes. Este estudio concluyó que durante la administración de testosterona, los niveles de estradiol y DHT mostraron aumentos saturables a medida que aumentaban las dosis. La tasa de arometeciación en todo el cuerpo es mayor en hombres mayores, y esto se debe en parte a su mayor porcentaje de grasa corporal, a sus niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales y sus niveles de testosterona. La globulina fijadora de hormonas sexuales o la globulina fijadora de esteroides sexuales es una glucoproteína. La afinidad con la que la DHT se une a la globulina fijadora de hormonas sexuales es aproximadamente 5 veces más alta que la de la testosterona y aproximadamente 20 veces más alta que la afinidad de la estradiol. Cuando nos hacemos mayores, tenemos unos niveles significativamente más altos de globulina fijadora de hormonas sexuales. Este es el motivo por el que los niveles de testosterona biodisponible disminuyen a un radio mayor que los niveles de testosterona total. Al mismo tiempo, a medida que nos hacemos mayores y aumentamos nuestros niveles de grasa corporal, nuestros niveles de arometeciación y estrógenos aumentan. Por tanto, cuando nos hacemos mayores, disminuye nuestra producción de testosterona, disminuyen nuestros niveles de DHT, aumentan nuestros niveles de estrógenos y aumentan los niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales. Por tanto, proporcionalmente, los niveles de DHT disminuyen con la edad. Como veis, en este estudio, donde se interrumpió la producción de testosterona endógena en todos los grupos, se demostró que la gente joven tiene unos niveles más altos de DHT. Pero ¿cómo explica esto? ¿Que Arnold no perdiera pelo cuando consumía altas dosis de testosterona? ¿No tenían que ser sus niveles de DHT mucho más altos? La realidad es que sí. Sus niveles de DHT tenían que ser mucho más altos que sus niveles de DHT actuales. No obstante, que no podamos apreciar a simple vista que Arnold estuviera perdiendo pelo en aquella época no quiere decir que no estuviera perdiendo pelo. Lo que quiere decir es que no era apreciable. Seguramente Arnold sí que estaba perdiendo pelo. Si lo piensas detenidamente, si nos quitamos 100 pelos de la cabeza, no apreciarás una pérdida significativa. Es más, si nos quitamos seguramente 1000 pelos de la cabeza, tampoco apreciarás una pérdida significativa. Es con el paso del tiempo y a medida que perdemos pelo y más pelo, que nuestra pérdida empieza a resultar visible. Puesto que la pérdida de pelo es un proceso lento, la mayoría de gente no se da cuenta de que está perdiendo pelo hasta que no alcanza un Orgut 2 avanzado o un Orgut 3. Volviendo a la pregunta original de este vídeo, si tenemos que consumir finastería de por vida, si queremos mantener nuestro pelo, la pregunta tendría que ser ¿cuántos años más planeamos vivir? Porque si planeamos vivir unos cuantos años más, seguramente acabe saliendo una solución tópica que sea igual de efectiva que finasteride. Actualmente, tenemos diferentes soluciones tópicas que están siendo investigadas para luchar contra la alopecia endogenética, como CB0301 o finasteride tópico. Por tanto, si tenemos que responder a la pregunta de si debemos consumir finasteride de por vida para mantener nuestro pelo, hoy por hoy la única respuesta posible es que sí. Pero la realidad es que seguramente en algún momento en el futuro aparezca un fármaco tópico que sea igual de efectivo que finasteride, por lo que no tendremos que consumir finasteride oral de por vida. Compuestos de uso tópico como CB0301, RU58841 o finasteride tópico podrían ser en el futuro el estándar para tratar la alopecia endogenética. Si quieres saber más acerca de finasteride tópico, haz clic aquí. Si quieres saber más acerca de la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de CB0301 para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Y si quieres saber más acerca de la eficacia y los efectos secundarios derivados del consumo de RU58841 para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.